vida. Haz conmigo como tú quieras. Entonces el Señor empieza a restaurar. Esto es por fe, ¿no? Esto es por gracia. El Señor dijo, vino, murió por cada uno de nosotros. El que quiere ser salvo, será salvo. El que no, será condenado. Así que Dios nos lo siga bendiciendo en este día. Dios siga bendiciendo a hermano José. Dios bendiga a José. Es como dice hermano Israel, yo sé que hay un ministerio en José. Gloria a Dios. Y oramos para que el Señor lo siga usando. Y como dice, sea aquí o sea allá, pero el Señor tiene algo lindo con José. Gloria a Dios. Así que vamos en esta tarde. Gloria a Jesús. A orar para que, para el comienzo del servicio. Gloria a Dios. La hermana que va a dirigir en esta tarde. Gloria a Jesús. La hermana Glavis. Poderoso es Dios. Poderoso Dios. Te la vamos. Y adoramos Jesús. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Padre, por esta mañana maravillosa que tú nos has brindado. Gracias por esta escuela dominical, Señor, por tu palabra, Padre, que ha sido hablada, Señor. Tú sabes, Dios mío, que estamos tratando, Señor, de agradarte, Padre. Mira, Dios mío, somos, Señor, cartas abiertas delante de tu presencia, Padre. Señor, restaura nuestras vidas cada día, Señor. Ten misericordia, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por ese amor derramado en esa cruz por cada uno de nosotros, Padre. Que sin perecerlo, Señor, tú llevaste esa carga por uno, Señor. Bendice este lugar. Sigue bendiciendo estos ángeles de este lugar, Dios mío. Cada joven, cada niño, cada mamá, cada caballero, Señor. Cada ministerio que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo, lo presentamos, Jehová. Sea tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Oh, restaura nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Santo. Liberta nuestras almas para adorarte, Jehová. Saca nuestra alma de la cárcel, Jehová, para que seamos, Señor, libres para hacer para ti, Señor, tu voluntad. Que tú nos ayudes a hacer tu voluntad, Padre. Lucha. Porque en eso es que estamos, Señor, tratando de agradarte, Jesús. Tú sabes que no somos nada delante de tu presencia. Señor, solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor. Oh, mi Dios, mira la dirección de este servicio, Padre. Mira los cánticos, Señor. Mira gladi, Dios mío, restaura la fortaleza, la llena, la Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Que tú me salgas a la garganta, Padre del cielo. Que esos cánticos salgan con olor grato a tu presencia. Oh, a ti se damos la gloria y te damos la honra, Padre, por todo lo que se ha hecho. Por todo lo que se hará y todo lo que se seguirá haciendo, Padre. Oh, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor.